...de... ...de chuga ...así ¿Y no? ¿O no? Espera ¡No, no, no! Eso lo es LOL, que no es! Parecidía, eh Pero es... No para que pase un pavo agachado con el traje de chuga Si Que no LOL Yo pensaba que esto... Mira, pensaba que estaba ahí haciendo el arma Te lo juro Es un viejo becidísimo